... Bueno, esto se está generando, ahora no tenemos mayores informaciones, solamente que ocurrió en Iembú, el derrumbe de una obra en construcción, es lo que estamos observando y algunos obreros lesionados. Exactamente, ambulancias que ya llegaron hasta ese lugar para asistir a los trabajadores, al igual que la Policía Nacional que está recabando los datos. Vemos por lo menos a cinco o seis trabajadores que estaban ahí siendo asistidos, algunos más que nada observando la situación y el contexto todavía no lo sabemos, insistimos, pasó hace instantes y ya nos van reportando desde diferentes puntos esta información. Estamos con Ezequiel Ramos, él es bombero voluntario y nos va a comentar los detalles. Ezequiel, buenas tardes. Bueno, está este trabajo de asistir a estos obreros en la zona de Iembú. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, está solo el comandante de la agrupación de bomberos y elisa, Ezequiel Ramos. Sí, recién un pedido de apoyo de la ciudad de Estina Compañía, ¿verdad? Era un pedido de auxilio, un derrumbe sobre obreros, serían tres albañiles. Pero mi personal que se encontraba en el lugar fue en el segundo piso. ¿Y cuál es la información que recibieron de lo que pasó? ¿Se vino abajo el techo? La parte, creo que fue la parte del techo. Tengo información de mi gente que fue la parte del techo. Ya fueron liberados las tres personas, ahora fueron liberados. Trabajan en conjunto con los bomberos de la 9ª Compañía, bomberos de San Antonio, la Cruz Roja Paraguaya. Y ahora mismo se está procediendo a ese traslado de los accidentados. Hablábamos de tres, ¿en qué condiciones y qué heridas si es que les llegaron a reportar? Exactamente, ahora mismo no tengo información. Solamente eso me pasó a mi personal que se encontraba en el lugar. Claro, esto fue hace instantes nada más, ¿verdad? Hace instantes, hace instantes, así mismo. Bueno, Ezequiel, vamos a estar pendientes. Entonces, con relación a esto, felizmente ellos fueron rescatados debajo de los escombros que los bomberos recibieron la atención inicial allí y ya son conducidos a un centro asistencial. Así mismo, así mismo. Con mi personal ya están siendo trasladados los personales obreros. Perfecto, muchísimas gracias, estaremos atentos. Al contrario, a la obrera. Al reporte del centro asistencial que los reciba, entendemos que es ahí en la zona de Ñembrú. ¡Gracias!